¿Cuánto tiempo viven los espermatozoides fuera del cuerpo? Me imagino que esta pregunta te la has hecho muchas veces. Primeramente debemos saber que el hombre produce millones de espermatozoides, pero solo uno llega a fecundar el óvulo. Ahora sí, ¿cuánto tiempo viven los espermatozoides fuera del cuerpo? Pues aproximadamente dos minutos, e incluso segundos. Y esto depende mucho también de las condiciones ambientales. Cuando los espermatozoides están expuestos al aire o a sitios que son desfavorables y que no tienen las condiciones para, los espermatozoides mueren en segundos. Entonces te preguntarás, ¿cómo se llega a completar la fecundación si solamente duran minutos? Pues te diré que los espermatozoides viven hasta 72 horas, siempre y cuando los espermatozoides entren en contacto con la mucosa vaginal. Ya que el cuerpo femenino se prepara para albergar a los espermatozoides, creando un ambiente propicio y favorable para los espermatozoides. Donde los espermatozoides avanzarán de la vagina hacia el útero, la trompa, y se va a producir la fecundación. Pero recuerda que solo uno será el campeón. Espero que este dato te haya servido.